Derivado del cambio de semáforo epidemiológico, espacios deportivos de José María Morelos permanecieron cerradas de manera temporal y podrían prolongarse, toda vez que la próxima semana Quintana Roo regresa al semáforo epidemiológico del color naranja. El director de deportes, Sarvei Parra Uchin, informó que hace una semana, exactamente del 10 al 16 de enero, se mantuvo cerrada la unidad deportiva, pero se reabrió con medidas más estrictas y solamente con actividades esenciales que se realicen en estos espacios. En la plática con el director de salud tomamos la decisión de cerrar una semana la unidad deportiva para evitar que se siga haciendo más contagios, en las cuales sí tuvimos algunos detalles con entrenadores, pero se les explicó la situación y entendieron que es una semana que íbamos a estar para que no esté aumentando los contagios. En plática con ellos, de hecho algunos por su propia iniciativa también suspendieron algunas ligas que ya habían iniciado, que fue la de veteranos de fútbol, ellos mismos por iniciativa me avisaron que estaban suspendidas, suspendían igual permanentemente su liga. Entonces pues el día de ayer volvimos a abrir la unidad deportiva, pero ya a un espacio muy limitado, en la cual se les está pidiendo lo mismo, ¿no? Todas las cuestiones de los protocolos de salud. Asimismo mencionó que debido a los contagios se han cancelado diversas ligas deportivas, sin embargo, ahora que el semáforo epidemiológico pasará al naranja, podrían haber más acciones rigurosas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.